A todos y todas, vamos a dar inicio a la presente audiencia, agradeciendo a la sociedad civil peticionaria de esta audiencia por estar aquí con nosotros hoy, darnos esta oportunidad y a la ilustre representación del Estado colombiano, también nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por la oportunidad de poder desarrollar esta audiencia, cumpliendo el objetivo que esta herramienta que tiene la comisión es precisamente de escuchar a las partes frente a una petición, frente a una información particular sobre un determinado tema. En esta oportunidad, la libertad de expresión y el acceso a la información en los juicios penales en el Estado de Colombia. Entonces, para distribuir el tiempo, como es del conocimiento de muchos de ustedes, tenemos 15 minutos para ambas partes, una participación de los comisionados y comisionadas y luego una oportunidad de hacer una réplica final o una información final de la que ustedes puedan tener para la comisión. Agradeciendo también a toda la audiencia en la tarde de hoy y vamos inmediatamente a darle la palabra a la sociedad civil. Por favor, les indico que se identifiquen para que quede el debido registro de su participación. Bueno, buenas tardes, señoras y señores de la Comisión Interamericana, de parte de la Fundación para la Libertad de Prensa, queremos agradecerles por abrirnos este espacio. Mi nombre es Luisa Fernanda Izaza, estoy aquí junto con un grupo de defensores de la libertad de prensa y expresión y periodistas para hablarles de cómo en Colombia la justicia en casos democráticamente relevantes y del mayor interés público se está realizando puertas cerradas. Para hablar de esto, le voy a dar la palabra a mi colega Valentina Vera, investigadora de la FLIP. Buenas tardes, señores, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buenas tardes a los representantes del Estado. La Fundación para la Libertad de Prensa expresa con muchísima preocupación la grave situación que atraviesa hoy Colombia cuando se trata de cubrir hechos noticiosos o de interés general. Esta conducta, ampliamente reiterada en todo el territorio nacional, ha provocado que los periodistas opten por no cubrir las audiencias judiciales que por regla general son de carácter público. Además, dicho comportamiento también ha generado que los periodistas no denuncien este tipo de conductas arbitrarias por el hecho de que se han normalizado. La gran mayoría de los casos que han sido reportados a nuestra organización consisten en investigaciones que comprometen directamente a las actividades desempeñadas por funcionarios públicos, principalmente por casos de corrupción. Y en todos estos casos, las conductas de los jueces y de la fuerza pública van desde impedir el ingreso a las audiencias hasta expulsar a través de la violencia a los periodistas e incluso exigirles la eliminación del material videográfico. La restricción arbitraria a la que son sometidos los medios de comunicación y la prensa en Colombia para documentar hechos de interés general, con frecuencia versan sobre la idoneidad de las personas que desempeñan cargos públicos. Ante esto, debe señalarse que tanto los medios de comunicación como los periodistas cumplen con una función vital para la vigencia de los sistemas democráticos, que se deriva justamente de la tarea que ellos tienen de supervisar las funciones que desempeñan los funcionarios públicos. Como ustedes, señores Comisión Interamericana, bien lo han reconocido, los discursos y opiniones que se emiten en contextos políticos o sobre interés general constituyen discursos especialmente protegidos para la libertad de expresión. Ante esto, queremos traer a colación algunos ejemplos. Por ejemplo, en enero de este año, a varios periodistas les fue negado el ingreso a una audiencia en uno de los casos de corrupción más importantes en Colombia por las presuntas prebendas que se daban en la cárcel, la modelo en el país. La reserva de la audiencia se estableció por solicitud de la Fiscalía General de la Nación y no se dieron a conocer las motivaciones. Llama la atención, a pesar de esto, que un día antes de la audiencia haya sido la misma fiscalía la que haya convocado a una rueda de prensa y que además se hayan revelado algunas de las pruebas del caso. Ante esto, nos permitimos afirmar que en Colombia el acceso a la información es un privilegio y no un derecho como debería ser. En segundo lugar, también se han reportado casos donde la obstrucción no viene ni siquiera de los jueces y la fuerza pública, sino de privados. Por ejemplo, en uno de los casos de uno de los procesados, por el caso de Odebrecht, quienes no permiten el ingreso a las audiencias son los escoltas de los procesados, quienes separan el ingreso de la audiencia a pedir la identificación de los medios de comunicación y de los periodistas. Otro ejemplo que tenemos fue, por ejemplo, los periodistas que documentaron el caso del asesinato y secuestro de los tres periodistas del periódico El Comercio que fueron asesinados en la frontera colombo-ecuatoriana. A los periodistas no se les permitió el ingreso a la audiencia, alegando que se llevaba a cabo el día domingo. Finalmente, en algunos casos los jueces quieren dar justificaciones y razones para justificar esta práctica. Sin embargo, las razones que prevén no cumplen con los requisitos del test tripartito. Es bien conocido que en Colombia las restricciones a las audiencias se pueden justificar cuando existen menores de edad que son víctimas. Pero esta ha sido la razón utilizada en muchos casos para impedir el ingreso a las audiencias de manera ilegítima, alegando que se quiere proteger un hijo o un nieto de un procesado para que no conozca los detalles del caso. Finalmente, afirmamos que es verdaderamente lamentable que en Colombia los casos que generan más interés son los que tienen menos cobertura y que en todos estos casos la reserva lo que busca proteger es la reputación de alguien que posiblemente ya no la tiene. Por lo general entendemos que nos hacemos ciudadanos cuando adquirimos cierta edad. En el caso de Colombia es, por ejemplo, los 18 años. Sin embargo, lo que nos hace verdaderamente ciudadanos es tener el acceso a la información que nos permite cuestionar y hacer parte de las decisiones del Estado. Ese valor democrático de la información y de la libertad de expresión hace que nuestro sistema constitucional a este valor, a este derecho, se le dé una posición privilegiada. Se preguntarán ustedes si lo que les estamos pidiendo aquí es que no haya ninguna restricción o que haya un acceso irrestricto a lo que sucede en las audiencias. Y la respuesta es no. Nosotros sabemos que este derecho no es absoluto. Sin embargo, existen unas reglas para establecer esas restricciones. Colombia no es ajena a la prohibición tajante de censura previa de la Convención Americana. Tampoco es ajena a las reglas que establece la prueba tripartita. Sin embargo, estas reglas no se están aplicando. Generalmente, se fundamentan decisiones de censura en acuerdos o resoluciones del Consejo Superior de la Judicatura que nos tentan el grado legal que exige la Convención Americana. Y así, en Colombia, la excepción se posiciona como la regla. Pero, como decía mi compañera, estamos hablando de discursos especialmente protegidos donde las cargas argumentativas y probatorias son las más exigentes. La Corte Interamericana ha dicho que la publicidad de los procedimientos judiciales es esencial para que los ciudadanos podamos escrutar las acciones de los funcionarios públicos. Y esto es especialmente relevante en un país como Colombia, donde hay tantas esperanzas puestas en la justicia. Acabamos de crear un sistema de justicia con el Acuerdo de Paz y estos sistemas de justicia paralelos hacen que, en general, la justicia en Colombia sea muy compleja, por lo cual se necesitan los ojos de todos los ciudadanos ahí, viendo qué es lo que está pasando. Lamentablemente, la tendencia va hacia la cultura del secreto, donde no se reconoce que la información pública es nuestra. Va la tendencia también hacia jueces que no son tolerantes a la crítica y hacia jueces que no cumplen con los estándares que protegen a la libertad de expresión. Este problema que acabamos de describir se agudiza cuando nos damos cuenta que en Colombia no existen remedios judiciales. El remedio judicial más rápido para la defensa de los derechos fundamentales, que es la acción de tutela, opera en 10 días cuando el daño ya se ha consumado porque las audiencias ya han terminado. Es decir, el mecanismo más rápido llega tarde. Para hablar de eso, le voy a dar la palabra a Juan Carlos Giraldo, editor judicial de Red Más Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. La audiencia se ha convertido casi que en un privilegio. En muchas ocasiones son las escaleras de los edificios judiciales el punto al que más cerca puede llegar la prensa en las llamadas audiencias públicas que terminan resultar siendo reservadas. El 30 de enero se capturó al director de la cárcel La Modelo de Bogotá. Las audiencias posteriores resultaron reservadas por solicitud de la Fiscalía. La prensa no pudo ingresar y argumentaron que se protegía de las víctimas, quienes eran personas privadas ya de la libertad y su seguridad dependía directamente del Estado. Tal decisión fue lo que finalmente nos motivó a un grupo de periodistas a tutelar. En primera instancia fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá que, entre sus consideraciones, citó un fallo de la Corte Constitucional en el que se advertía no podría tomar decisiones sobre hechos pasados ni tampoco sobre hechos futuros. El fallo se refería al suministro del medicamento Certilizumab Pogol 200 miligramos, un fallo completamente ajeno a la situación tutelada. Este caso es sólo uno de por lo menos cuatro que se dan cada mes. Impugnamos entonces ante la Corte Suprema de Justicia. Allí se confirmó ese mismo fallo. Uno de los argumentos fue que la Fiscalía, como ente acusador, para la fecha de las audiencias ya había emitido un Twitter de 140 caracteres al respecto. Dada las circunstancias y convencidos de que en Colombia existen garantías constitucionales, insistimos y estamos en manos de esa Corte, esperando a que no sólo se tutele el derecho a informar, sino también el derecho al trabajo. Casos concretos, en septiembre se realizó la imputación contra el general Jorge Romero, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército por Hechos de Corrupción. La prensa ni siquiera tuvo acceso al edificio y tuvo que esperar en la calle. En octubre se imputaron cargos al director y capitán del INPEC, David Alexander Álvarez, exdirector de Guardia de la Cárcel del Buen Pastor. El capitán está vinculado a la investigación por la cinematográfica fuga de la excongresista Ida Merlano. Las audiencias fueron reservadas para la prensa. En el segundo día de audiencias, la jueza tenta control de garantías, solucionó que por medio de un grupo de WhatsApp administrado por la secretaria del despacho, se informara de las decisiones tomadas a un grupo de periodistas previamente seleccionados. En la audiencia sí se permitió el ingreso de agentes del INPEC, que no tenían nada que ver con su custodia. La semana pasada, en una audiencia de los juzgados especializados contra Andrés Carvajal por el atentado a la Escuela de Policías General Santander, se reveló que en el caso se había ocultado información por parte del fiscal o que tal vez había mentido dentro del proceso. Al parecer, el FBI en una investigación paralela indaga si un ciudadano norteamericano murió en los hechos. La audiencia también fue reservada para la prensa. De seguir así, normalizando la prohibición no justificada de acceso a la audiencia para la prensa, la fuente judicial en el periodismo está en vía de extinción y por consiguiente también nosotros los periodistas judiciales. Y como sociedad, estaremos condenados no a tener juicio sobre los hechos de corrupción que en un país como en Colombia hoy es el día a día. Esta justicia puerta cerrada no sólo afecta a los periodistas que acuden a las salas de audiencia a cubrir lo que allí acontece, sino también a periodistas que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Para eso le voy a dar la palabra a Claudia Julieta Duque, periodista y defensora de derechos humanos. Soy Claudia Julieta Duque, beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, víctima de secuestro y daños de tortura psicológica, espionaje, amenazas y crímenes de lesa humanidad por parte de la extinta Policía Secreta Colombiana, el DAS, debido a mi investigación en el crimen del periodista Jaime Garzón. La propia Fiscalía General de la Nación ha señalado que soy la única sobreviviente de los más graves crímenes de Estado cometidos entre 1997 y 2005 en Colombia. Desde julio he sido censurada por la juez que lleva los cuatro juicios contra ocho de los perpetradores de estos hechos, todos funcionarios del DAS, a quienes no puedo llamar presuntos porque han sido mis denuncias las que han impulsado los procesos penales. He sido yo quien ha reconocido sus rostros, quien los ha identificado y llamado por su nombre, quien exponiendo su vida y la de su familia ha impulsado investigaciones que durante años fueron ejemplo contra la impunidad en Colombia y un escenario de reparación emocional para mí. Desde el comienzo mi libertad de expresión como víctima y periodista ha sido violentada por los acusados, lo cual no es de extrañar, pues ese fue el propósito de la tortura, a callarme. En múltiples ocasiones solicitaron que se me silenciara, pero ningún operador de justicia accedió hasta el 25 de julio, cuando la juez, molesta por una entrevista en la que denuncié la parálisis de los casos desde su llegada y la libertad por vencimiento de términos de todos los acusados, decidió amordazarme y prohibirme emitir opiniones e información sobre lo que sucede en los juicios, así como replicar fotografías de las audiencias, aunque éstas no hayan sido tomadas por mí. Igualmente me prohibió intercambiar opiniones con mi abogado durante las audiencias. En adelante sólo podré dar a conocer la hora y fecha de las audiencias. Deberé esperar a opinar a que llegue una sentencia que llevo esperando 15 años, cuando mi hija fue amenazada en forma directa. Amenaza escrita en papelería oficial del DAS que yo encontré en los archivos de la fiscalía y publiqué como periodista. La juez se pronunció sobre mis publicaciones en mi cuenta de Twitter, varias de las cuales no tienen relación con los juicios. Me ordenó no volver a emitir opiniones porque en uno de mis trinos le dije mentiroso a uno de los acusados, quien mintió ese día en la audiencia. Por esta razón he pedido a la Comisión Interamericana ampliar las medidas cautelares a favor de mi libertad de expresión, decisión que todavía no hemos recibido. Para la jueza es inaceptable que yo hable de impunidad en mi caso, como si 18 años no fueran suficientes para demostrarla. Considero yo inaceptable esa decisión y he decidido desacatarla. Con ello me expongo un proceso penal que podría llevarme a prisión por denunciar a mis victimarios, mientras ellos gozan de libertad e impunidad. Hace dos semanas otra juez censuró a otra víctima por solicitud de un defensor que casualmente actúa en mi caso. En Colombia la verdad y la memoria histórica se están en pugna y por ello intentan silenciar a quienes conocen la verdad, ocultan los expedientes judiciales. Hoy están en juego las libertades de pensamiento, expresión y opinión y los censurados no contamos con garantías en el sistema interno para remediar esta situación. Vamos a darle la palabra a la representación del Estado colombiano. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Honorables comisionados, respetados delegados de las organizaciones peticionarias y apreciados con nacionales todos, me permito extender un saludo caluroso en representación del Estado colombiano. La presente audiencia brinda la oportunidad de reiterar el firme compromiso del Estado colombiano con la libertad de expresión y con el ejercicio de la actividad periodística. La consolidación de Colombia como una nación democrática comprende la garantía de derechos fundamentales, como el de la libertad de pensamiento y libertad de expresión consagrados en el artículo 20 de la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales en los cuales Colombia es parte. En Colombia estamos convencidos de la importante labor que deben realizar los periodistas y comunicadores sociales y de la necesidad de asegurar a estos garantías plenas y efectivas para el cumplimiento de su misión. En el mismo sentido, se viene fortaleciendo progresivamente el derecho de acceso a la información para todos los colombianos y en todo el territorio nacional. Es un hecho que en Colombia se ejerce la labor periodística en un marco de pleno respeto al libre pensamiento, acceso a la información y la libre opinión. El ejercicio de la libertad de opinión y de expresión va de la mano con la reducción de la brecha digital para permitir a más personas de todos los sectores y territorios acceso a la información. Con este propósito, en los últimos años, Colombia ha desarrollado importantes proyectos en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones que han permitido, entre otras cosas, que 1.075 de los 1.123 municipios del país estén conectados con tecnología de fibra óptica. Se prevé que en el corto plazo, más de 2.000 instituciones públicas de los sectores salud, educación, defensa y cultura puedan alcanzar servicio gratuito de conexión a internet. Que 441.000 personas ubicadas en la selva colombiana, en la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico Chocuano se hayan beneficiado del despliegue de redes de alta velocidad satelitales y o terrestres gracias al Proyecto Nacional de Conectividad de alta velocidad. Se han instalado 6.968 puntos de acceso comunitario a internet en zonas rurales de más de 100 habitantes ubicados en las zonas más alejadas de Colombia gracias al proyecto Kioscos Vive Digital. En ese gran esfuerzo por ampliar las posibilidades de conectividad, el proyecto Conexiones Digitales ha servido para llevar internet a bajo costo a cerca de 200.000 hogares de familias de bajos recursos. Otra de las respuestas del Estado para garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión se ha dado a través del Servicio Público de Radiodifusión Sonora que se basa en el reconocimiento del derecho a la libre expresión de las personas y la garantía del pluralismo en la difusión de informaciones y opiniones. El Estado respalda la labor que ejercen los periodistas, el trabajo de informar, de conectar a la ciudadanía con la verdad y de permitir a ésta formar su propia opinión a partir de la veracidad de la información. El Estado es consciente de los desafíos que plantea el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Por ello, está empeñado en mejorar las posibilidades de acceso a más y mejor información para los ciudadanos en todo el territorio nacional. Este es un compromiso permanente e indeclinable. A continuación, con el permiso de los honorables comisionados, intervendrá el doctor Max Alejandro Flores Rodríguez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, para dar respuesta a las inquietudes sobre acceso a la información en juicios penales en Colombia. Gracias. Buenas tardes. Por otra parte, con el propósito de ilustrar a la unidad de condición sobre el acceso a la información en juicios penales en Colombia, la intervención de esta delegación se enfocará en presentar algún aspecto de la normativa que regula este derecho y la policía. Un momentito, vamos a ver si arreglamos lo del sonido. Para qué. Los procedimientos generales en Colombia son de carácter público. La Constitución política garantiza a la persona la libertad de expresión. A ver, vamos a ver si me escucha. Tenemos interrupción en su… Se le corta la comunicación. No sabemos si es allá su conexión para poderlo escuchar bien. Bien, se está probando allí la… Quizás eso, quizás el audífono ahí. Bueno. Miremos si con esta… Este aspecto técnico ya ha sido superado. Entonces, repito. Por otra parte, con el propósito de ilustrar a la Honorable Comisión sobre el acceso a la información en los juicios penales en Colombia, la intervención de esta delegación se enfocará en presentar algunos aspectos de la normativa que regula este derecho y la publicidad del procedimiento penal. Los procedimientos penales en Colombia son de carácter público. La Constitución política garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Asimismo, la Constitución establece que la administración de justicia es una función pública. Las decisiones de los funcionarios judiciales son independientes y las actuaciones son públicas y permanentes con las excepciones que establece la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. El artículo quinto de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, señala que la rama judicial es autónoma e independiente en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia. Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias. Por su parte, la ley 906-2004, la ley 906-2004, por medio de la cual se escribió el Código de Prometo Penal, establece, dentro de sus principios rectores, que la actuación procesal será de carácter público, por lo cual tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Sin embargo, esta perspectiva establece algunas excepciones al principio de publicidad del procedimiento, es decir, la restricción del acceso a la información es de carácter reglado y no se basa en el arbitrio de los jueces. El Código de Prometo Penal establece que las audiencias serán reservadas cuando el juez considere que la publicidad puede poner en peligro a las víctimas, los jurados, testigos, peritos y demás intervinientes, cuando se pueda ver afectada la seguridad nacional, cuando existe la posibilidad de exponer a un daño psicológico a los menores de edad que deben intervenir, cuando la publicidad puede menoscabar el derecho del acusado a un juicio justo, cuando se pueda comprometer seriamente el éxito de la investigación. Adicionalmente, el Consejo de Paz de la Judicatura, como órgano de administración y gobierno de la rama judicial, escribió el acuerdo 2785 de 23 de diciembre de 2004, que estableció el protocolo de salas de audiencias del sistema penal acusatorio y en el artículo 9º definió los criterios a tener en cuenta por el juez respecto a la presencia de los medios de comunicación en las audiencias. El juez puede limitar la publicidad de todos los procedimientos o parte de ellos previa audiencia privada con los intervinientes de conformidad con los casos referidos. El marco jurídico colombiano establece como excepción cuáles audiencias del proceso penal son reservadas y determina cuándo corresponde al juez de la República aplicar una restricción de acceso a estas diligencias como producto de una ponderación de los diferentes derechos fundamentales involucrados. En el Código de Proyecto Penal se establecen dos tipos de audiencias, las preliminares y las audiencias de juzgamiento. Las audiencias preliminares se desarrollan en la etapa de investigación. Todas las actuaciones, peticiones y decisiones se resolverán en la audiencia preliminar ante el juez de control de garantías. La ley dispone que algunas de estas audiencias preliminares son de carácter reservado porque pueden comprometer el éxito de la investigación y afectar el acceso a la justicia. Ejemplos de estas audiencias son las de control de legalidad sobre allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento de las personas y de las cosas y las relacionadas con autobusodización judicial previa y la relación de inspección corporal, obtención de muestras que involucren al imputado y procedimientos en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales. En cuanto a la etapa de juzgamiento, por regla general, las audiencias son de carácter público y su publicidad puede ser restringida en los casos reglados y expuestos que atiende a los estándares internacionales de acuerdo con las reglas establecidas en la normativa y las particularidades de cada caso. De los expuestos se advierte que la constitución política, la ley y el reglamento proporcionan todas las garantías a los ciudadanos colombianos para salvaguardar y hacer efectivo el derecho fundamental a la libertad de expresión y acceso a información en juicios penales, pero también corresponde a los jueces aplicar un test de necesidad y proporcionalidad entre los diferentes derechos fundamentales involucrados para restringir el acceso a las audiencias en el marco de la independencia y de la autonomía del ejercicio de la función constitucional y legal de administrar justicia. Cabe destacar que esta normativa guarda congruencia con los estándares interamericanos, los cuales establecen que el acceso a la información en juicios penales es de carácter público y que las limitaciones son excepcionales y atienden a finalidades legítimas consagradas por la Convención Americana de Derechos Humanos como preservar los intereses de la justicia. La Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido tres decisiones que la libertad de expresión implica el derecho a buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también hacer recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. No obstante, ha aclarado que ese no es un derecho absoluto y que el acceso a la información puede quitarse siempre en cuanto a las restricciones previamente establecidas en la ley. Dos, busquen asegurar el respeto de ciertos derechos, se pretenda garantizar la seguridad nacional, el orden público o la moral pública. Y tres, resulten proporcionales al interés de la justicia. Como puede verse, todo ello se ajusta a la normativa establecida en Colombia o en la Constitución o en la ley. ¿Concluyeron? Sí, muy bien. Bueno, creo que… No, por el momento nada más. Gracias, muchas gracias. Vamos inmediatamente a proceder a darle la palabra a los comisionados. ¿La comisionada Antonia? ¿No? ¿El comisionado Joel? Gracias, muchas gracias por estar presentes aquí esta tarde. Agradecemos a las organizaciones de la sociedad civil la confianza que depositan en la comisión para atender su preocupación. Y agradecemos siempre la presencia del ilustre Estado de Colombia en un diálogo franco. Yo creo que una de las grandes ventajas de tener este tipo de audiencias es poder acercar a las partes y poder establecer puentes de comunicación. Desde luego que nos queda claro que las autoridades nacionales siempre están a la disposición de su ciudadanía en su país, pero que creemos nosotros dar un valor agregado en la medida en la que con nuestros comentarios podamos nosotros también acercarlos a ustedes. Y lo digo esto porque veo aquí que hay una necesidad de una mayor comunicación entre autoridades y entre sociedad civil. Por una parte hay un reclamo legítimo de las organizaciones aquí presentes de que se garantice su derecho a la información, al acceso a la información. Y que este ejercicio de este derecho no solamente es para poder hacer valer su derecho a la libertad de expresión, sino también lo veo como un instrumento que permite a la sociedad civil servir de control social y también de contribuir a la lucha contra la corrupción. Y desde luego que lo que hemos escuchado aquí es un marco jurídico que aborda el tema del derecho a la información de una manera completa. Lo que he escuchado, a mí me parece, que está acorde a los estándares interamericanos en la materia de acceso a la información. Nuestra continente, todo ha avanzado mucho en esa normativa. Pero lo que no termino de entender, y esa es la parte que me surge la preocupación, es que hay casos muy específicos que aquí se nos han expuesto y no hay una fundamentación por cual en alguna u otra situación no se ha dado el acceso a las audiencias o la debida publicidad. El marco normativo ya fue explicado, pero faltaría que en cada decisión esta estuviese debidamente fundada y motivada. Y ahí es donde, por eso empezaba señalando de la importancia de esas audiencias para estrechar este tipo de comunicación. Me gustaría a mí proponer que tal vez existe, pero sería de utilidad conocer puntos focales al interior de las autoridades del Estado, sobre todo con la sociedad civil que la forman periodistas, para que puedan de esa manera facilitar el acceso que están pidiendo con ejercicio de derechos reconocidos en la Constitución, pero también con esta legítima interés de conocer procesos judiciales que suceden en Colombia relacionados con temas de interés nacional, pero muy vinculados con el tema del combate a la corrupción. Esa sería mi observación, comisionada. Muchas gracias. Gracias, comisionado Joel. El relator para la libertad de expresión, Edison Lanza. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la representación del Estado y de la sociedad civil. La verdad que un placer escuchar exposiciones de tan alto nivel por parte de ambos y me parece que va a permitir comenzar hoy un diálogo porque creo que los estándares interamericanos pueden ayudar a resolver esta situación de buena manera. Comienzo felicitando al Estado por el esfuerzo de conectividad en materia de Internet, que hoy es justamente la carretera que permite ejercer todos los derechos, la libertad de expresión, el derecho a la educación, al conocimiento. Y justamente esa es una punta del derecho a la información, el derecho de la gente a saber. Y yo creo que este tema, con todo el cariño y el respeto que tengo a los periodistas, no tiene solo que ver con el acceso de los periodistas a las audiencias, sino con el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia a saber de hechos de alto interés público como los que han mencionado los peticionarios. Y tiene que ver también, me parece, porque lo han dicho muy claramente, no están intentando aquí los periodistas cubrir hechos privados o que tengan que ver con la vida privada de las personas o que afecten el desarrollo de la niñez o de elementos o derechos especialmente protegidos también por la Convención y por la Constitución colombiana, sino hechos conectados con posibles situaciones de corrupción, rendición de cuentas, transparencia en el ejercicio de la función pública, el control social esencial. Y en ese sentido, la Comisión va a dar a conocer en pocas semanas un informe justamente sobre corrupción y derechos humanos y uno de los elementos centrales es este, la publicidad y la transparencia para combatir la corrupción. Entonces, me parece que está muy bien encuadrado en este aspecto y no hay duda de que se tratan de temas de interés público y no hay duda tampoco, como lo dijo el comisionado, Joel Hernández, que el principio que rige es el de la máxima transparencia, el de la máxima divulgación de la información. Por suerte, además, el embajador estuvo a cargo del órgano garante de acceso a la información pública en Colombia en su momento, me acuerdo de haberlo visitado, a la defensoría que tiene esa temática a cargo. En ese sentido, ahí me parece que la clave, tomo también de nuevo lo que dijo el comisionado, no es tanto el marco jurídico que es el adecuado para una sociedad democrática, más allá de que podríamos siempre mejorarlo, sino la interpretación que hacen los jueces de ese supuesto conflicto entre acceso a las audiencias donde se divulgan hechos de interés público y algunos intereses protegidos o que podría proteger el Estado. Y en ese sentido, me parece que no entiendo y ahí pregunto por qué hay tantos casos siendo que el principio de la transparencia deberían ser casos realmente muy, muy excepcionales porque por algo son excepciones los que se declararán restringidos o secretos. Y además, y ahí pregunto también, en muchos países se realizan, por ejemplo, algún tipo de directiva por parte del Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial, indicándole a los jueces no cómo tienen que fallar, pero sí recordándole estas reglas y recordando que tiene que haber un estricto test de daño. Esto es, el juez tiene que probar que el daño que se le hace a ese interés que se quiere proteger, seguridad nacional, llámese, bueno, las pruebas que están sometidas en el juicio, etcétera, es tan grande que puede derribar el daño que se le hace al interés de la gente a conocer lo que pasa con un presunto hecho de corrupción, por ejemplo, o con algo por el estilo. Entonces, ahí me parece que se puede trabajar, la comisión, la relatoría, estamos siempre a la orden para poder contribuir, hemos contribuido en el pasado en directivas, por ejemplo, sobre cómo proteger a las fuentes periodísticas en el Ministerio Público y Fiscal y resultó en una directiva que tuvo éxito y como bien decía la delegación del Estado colombiano, un país que ha abrazado la democracia y las libertades me parece que en este caso sería un estándar interesante para toda la región, no tenemos muchos casos como este en la región. Y entonces, las preguntas un poco mezcladas con esta reflexión que me parecía importante hacer y por último, quiero una mención especial para el caso de Claudia Julieta Duque, una héroe, digamoslo directamente del periodismo en Colombia, lleva, ella no lo ha dicho, pero hace más de una década que ejerce el periodismo con una protección muy fuerte para resguardar su vida y su integridad y realmente yo entiendo que los jueces son independientes y que no tiene nada que ver aquí el Poder Ejecutivo ni la representación que está sentada, pero quiero recordar aprovechar estos minutos para decir la prohibición de censura en la Convención Americana es absoluta, hay una única, una única excepción y que tiene que ver con la protección de la niñez justamente, pero en este caso que acaba de comentar Claudia Julieta Duque que habla de memoria y verdad, no tiene nada que ver con la excepción, por lo tanto la prohibición de censura que tiene el Estado es absoluta y además reforzada en este caso porque es una persona que quiere hablar de su propio juicio, no está pidiendo ni siquiera entrar a cubrir un juicio de un tercero, quiere, digamos, controlar y dar a conocer lo que pasa en su propio juicio que ella además como ha dicho ha investigado. Entonces me parece un caso bastante claro y me gustaría, aprovecho, disculpen, para dejar mi opinión sentada. Muchas gracias comisionado, yo solo, el relator, el comisionado, ves, no te pongo, se puede la ciencia. Sí, yo solo voy a, tomo las indicaciones que han señalado el comisionado Joel y el relator, pero me llama la atención, lo decía ya Edison, el número de casos, no lo llegué a notar, pero en la relación de los hechos y argumentos mencionaron varios. Ustedes tienen una estadística de esos datos, me gustaría tenerlo porque un poco esa preocupación de que la excepción se torna la regla y puede ser precisamente uno de los elementos que habría que tener para la conversación con los jueces, no para imponer una decisión al juez, pero sí a través del Consejo de la Judicatura poder tener estas formas de capacitación o de análisis de lo que representan precisamente los sustentos normativos que bien apuntaba el comisionado están adecuados a los estándares interamericanos y eso hace que efectivamente sobre esa base las autoridades judiciales puedan tener una precisión de cuáles son los casos. Y habrá siempre un grado de discrecionalidad, pero que esto no se torne precisamente en la regla para suprimir la posibilidad de que sean cubiertos estos procesos. Cuando los juicios se dicen de alto perfil, ya hay una connotación en el mismo, en la misma denominación del caso, bueno, los casos deben ser todos iguales, ese es el tema de justicia, pero sí habrá unos casos que tienen un impacto en la ciudadanía y que es parte de ese derecho a informarse. Me gustaría el dato este de los números de juicios porque eso efectivamente nos indica una posición del sistema judicial en estos casos en especial. sería eso y mi reconocimiento al testimonio que señala la señora de su experiencia de vida y mis sentimientos de solidaridad porque siempre implica esto la necesidad de la protección del derecho de todos y todas. más. Les voy a dar la palabra a la sociedad civil, cinco minutos para algunas consideraciones finales, igualmente al Estado. Muchas gracias Presidenta, le habla Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa y creo que estas son las típicas audiencias que muestran la utilidad del sistema interamericano para hablar de tendencias que pueden empeorar y que si se advierten a tiempo se pueden tomar correctivos, agradecer también los planteamientos del Estado colombiano y entrando un poquito como en los comentarios y en las preguntas que se hicieron, sí, la excepción se nos está convirtiendo en la regla, estamos hablando de que sólo en lo corrido de este año son al menos 21 casos que combinan el hecho de ser de alto perfil como usted planteaba y que exista una restricción ilegítima, pero además debo advertir que es un subregistro porque muchas veces los periodistas no reportan y no reportan por temor a que los jueces después les impidan, es decir, ellos son periodistas judiciales y dependen de ese cubrimiento, con lo cual hay una suerte de autocensura que limita el reporte de casos. Yo, digamos, creo que la exposición del Consejo Superior de la Judicatura es un buen ejemplo del problema, es decir, la justicia no es que no se comunique, es que nos suele dar clases magistrales de cómo deberían funcionar las cosas, va a decirnos cómo están funcionando y además es un poquito entrecortada, es decir, como que esa conexión entre ciudadanía y el poder judicial y creo que ahí me atrevería a decir que es un patrón de otros países de la región. ¿Y qué hacer en este escenario donde existe una gran paradoja y es que en casos de alto interés público, entonces les hablo del caso de Ebrecht tiene que ver con esto, recientemente una política prófuga de la justicia por compra de votos, también hay restricciones a los procesos judiciales en estos casos, como casos de alto interés nacional, sufren una carga muy alta de opacidad, digamos, eso es, es decir, yo no entiendo cómo una excusa es que la audiencia es el día domingo, el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura señaló los tres casos, no sé en cuál de esos tres se enmarca, hay muchas veces estas decisiones son tomadas por los policiales, ni siquiera hay una decisión motivada sobre lo que decía el comisionado, le respondo tajantemente y es, casi nunca se hace el test de proporcionalidad y esto, casi nunca hay una argumentación y cuando se avientan a dar alguna suerte de argumentación desde los estándares de libertad de expresión y de acceso a la información del sistema, diría que son francamente pobres y ahí creo que hay que trabajar mucho con el poder judicial para profundizar las herramientas con las que cuentan para que la excepción sea la excepción y la regla sea la regla y aquí quisiera compartir un poco una reflexión que tenemos en la FLIP y es preguntarnos por qué esta opacidad y qué podemos hacer, digamos, la FLIP es una organización que siempre se ha planteado y lo sabe especialmente la relatoría en términos propositivos, también lo sabe el Estado colombiano y cuando uno trata de responder a la pregunta de por qué sucede esto, yo abordaría digamos tres escenarios, uno primero es yo sí creo que hay arbitrariedad en algunas de estas decisiones, que se trata de proteger personajes de relevancia pública del sometimiento al que están cruzando en un proceso judicial, creo además uno y me parece muy importante y es creo que tenemos un poder judicial que muchas veces es temeroso al debate público, o sea, si uno es un juez especializado y de repente le llega un caso de ejecuciones extrajudiciales, eso pone al juez en una situación en coma para la cual yo no sé si está 100% preparado, es decir, al final también la exposición pública, muchas veces a los jueces les toca tomar decisiones impopulares, legales, pero impopulares en el marco de una sociedad polarizada y todo esto son ingredientes que entran en la ecuación y también creo que y esto espero que abra un debate también creo que el poder judicial no está acostumbrado a ser un sujeto de escrutinio público, solemos hablar de la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, pero no tanto del poder judicial y creo que ahí hay que avanzar un poco. Esto se agudiza, diría yo, en lo que se podría denominar la digitalización de los debates públicos, la ha pasado a la propia comisión, los comisionados cada vez se ven más llamados a utilizar sus redes sociales para plantear preocupaciones, compartir temas relacionados con derechos humanos y de hecho recientemente el relator para la independencia judicial, Diego García Sallán, ex juez de la Corte Interamericana, sacó un informe sobre la libertad de expresión de los jueces donde se habla de las redes sociales y creo que esto sin duda es un escenario muy importante. Creo que esta audiencia además es oportuna y es oportuna porque el caso de restricción de audiencia de la Corte Constitucional convocó a una audiencia el próximo 12 de diciembre a la cual está invitada la comisión con lo cual una solicitud muy específica es participar del debate nacional que vamos a tener sobre transparencia del poder judicial, me parece que es una oportunidad que no debería perder la comisión. Creo que también en la carga de censura a una víctima para hablar de su proceso que es el caso de Claudio Julieta, ahorita el 26 de noviembre se va a poner a prueba la continuidad de esa restricción que a nuestro juicio no tiene otra calificación distinta a censura y cerraría con dos solicitudes muy puntuales. La primera es me parece y extendería la invitación a la comisión para que en su próximo informe anual recogiera parte de esta audiencia que además pudiera dar la oportunidad del Estado colombiano para responder de fondo cómo se están argumentando estas restricciones que expusimos y que además pueda ofrecer recomendaciones que sirvan para ser emuladas por otros países de la región. A lo mejor no están al tanto del detalle pero la comisión especialmente la relatoría ya ha venido haciendo cosas en alianza con la UNESCO y la relatoría de libertad de expresión se ha formado en la América Latina más de 8 mil jueces proceso del cual he tenido la oportunidad de ser parte y así les está dando capacitaciones no sólo en libertad de expresión sino en muchos aspectos del entorno digital. Yo extendería eso e invitaría a la comisión a que estrechará los lazos con la escuela judicial Rodrigo Lara en Colombia y que se empezará a ver hacia adelante qué implica ser juez en tiempos de internet porque hay un nivel de exposición hay un nivel de soledad del juez al cual debemos enfrentarnos como democracia. Muchas gracias Presidente. Muchas gracias La palabra al Estado Muchas gracias Va a intervenir nuevamente el presidente del Consejo Superior de la Judicatura Con relación a lo que se ha expresado en primer lugar debe comenzarse por señalar que si no se hizo precisión a ningún caso en concreto y no tengo a la mano toda la información respecto de los diferentes casos pero en los casos concretos si se ha indicado por parte del juez las razones por las que ha limitado la publicidad de las de las audiencias limitación de la publicidad que no ha sido solamente con relación a los medios de comunicación sino también frente al público en general que podían haber acudido por ejemplo a la audiencia que se celebró respecto del director de la cárcel nacional modelo de Bogotá entonces la juez sí dijo que era para preservar la integridad de los denunciantes o de las personas que habían resultado afectadas con los delitos que han sido cometidos o imputados al director del establecimiento carcelario entonces era para proteger la vida y segundo lugar para garantizar el éxito de la investigación o sea el éxito de la justicia causales previstas en el código de procedimiento penal y que están en acuerdo con la convención interamericana de derechos humanos que habla de esas dos situaciones cuando se trata de preservar la vida la vida es un derecho fundamental y un derecho humano y había que hacer esa ponderación y a los jueces de la república le corresponde efectuar un test de necesidad y un test de proporcionalidad para que las restricciones a la publicidad o el acceso a esa información sea cuando sea se aplique cuando sea necesaria por un lado y segundo lugar que sea proporcional y lo mínimo posible mínimo posible en su duración por otro lado el consejo superior de la judicatura a través de la escuela judicial se ha realizado una serie de capacitaciones precisamente para que se hagan estos test de proporcionalidad y estos test de necesidad para que solamente y de manera excepcional se efectúen esas restricciones que son eminentemente temporales puede decirse con certeza que en Colombia no existe censura no hay censura a la prensa lo que sucede es que hay casos excepcionales que se presentan esas situaciones y que son valoradas en cada caso concreto por el juez de la república en ese caso por los jueces de control de garantías o los jueces de conocimiento si se está en la fase del juicio siempre se ha mostrado las capacitaciones es ilustrar sobre el principio de publicidad que es el acceso a la información que tienen tanto la comunidad en general que hacen el control social que debe realizar a la función jurisdiccional y también la publicidad del punto de vista del control que ejercen los medios de comunicación esa capacitación se viene dando existe un modelo en palo quemado donde existe hay una sala para poder atender a los señores periodistas y ya en los casos determinados pues le corresponde a cada juez de la república establecer eso sin que podamos decir que la regla sea mejor que la excepción sea convertida en regla en Colombia eso no pasa eso no es así sino que es en cada caso concreto que se debe analizar y que esa es la filosofía que está visita tanto en la Constitución extamericana en la Constitución en la ley y que es la que debe practicarse por parte de la jurisdicción bueno en síntesis qué pena que no le podemos escuchar bien pues está dispuesto siempre a aventar esa capacitación y que se respete se respeten tanto los derechos de información y el acceso a la información como se respete el derecho de los ciudadanos y de la comunidad por ejemplo el derecho a la intimidad el derecho a buen nombre la protección a la vida y la seguridad de las víctimas la protección la vida y la seguridad de las personas esa vulneración de derechos es la que le corresponde a realizar a cada señor juez en el caso concreto y si hay vulneración de algún derecho pues también existe el mecanismo constitucional de la tutela que en estos casos en algunos de esos casos se ha efectuado y que no ha prosperado después también la corte suprema de justicia efectuar el test de necesidad y de proporcionalidad gracias a ver con su venia me gustaría un minuto para concluir los solicitantes iniciaron su intervención en la tarde de hoy señalando que cuando los jueces declaran como reservada determinadas audiencias excepción hecha del caso referido por la FLIP en su comunicación ellos no presentan las quejas realmente de lo que hemos escuchado esta tarde no encontramos elementos que permitan afirmar que cuando un juez de la república declara reservada una audiencia esto se haga de manera arbitraria ni siquiera que esta sea la generalidad pero el caso referido en particular por la FLIP si nos permite afirmar que lo ocurrido en relación con ese caso muestra perfectamente el funcionamiento de la institucionalidad colombiana en lo que a la rama judicial se refiere los peticionarios tuvieron la oportunidad en el marco de la legalidad y de los procedimientos vigentes y obtuvieron respuesta expedita del juzgado 22 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá obtuvieron respuesta el mismo día a un derecho de petición presentado sobre este tema del tribunal superior de Bogotá sala penal el cual tramitó la acción de tutela que fue presentada por los señores periodistas de la sala de casación penal de la corte suprema de justicia que resolvió la apelación del fallo del tribunal superior de Bogotá quiero terminar simplemente señalando que este caso en particular referido por la FLIP ha sido seleccionado esta acción de tutela ha sido seleccionada para revisión por la corte constitucional y que dentro del trámite de la misma se ha convocado una audiencia pública que se celebrará el próximo 12 de diciembre de 2019 la cual tendrá por objeto analizar la publicidad de las audiencias penales y su relación con el ejercicio de las libertades de información y de prensa en particular se discutirá acerca de las condiciones en las cuales los jueces y fiscales aplican las excepciones al principio de publicidad durante las audiencias preliminares simplemente señalar que el Estado colombiano y la institucionalidad colombiana permiten que todas estas situaciones puedan ser resueltas y consultadas en el marco de la legalidad y de los procedimientos establecidos muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por la información yo les pediría a ambas partes que si tienen una información que nosotros podamos tener para evaluar ya terminamos terminamos la información que se nos pueda hacer llegar por escrito igualmente al Estado me gustaría también poder tener esas consideraciones que ustedes estiman que son importantes para la valoración de la situación planteada por los peticionarios en el día de hoy muchísimas gracias y damos por concluida esta audiencia gracias